No, no quiero poner en el bolsillo porque se va a notar mucho más. Ahora vamos a aplicar los tres tomas seguidas. Ya. Tres seguidas. ¿Ya? Un, dos, dos. Vuelvo. ¿Está bueno o no? Bueno. Despertar tarde atrasado de noche. Tomar una ducha en parte durmiendo. Bajar las canas, recordar un beso. Horder la tostada todo esto corriendo. Mirar las noticias. Esperar. Sobra el tiempo. Bebiendo café recordé. Lo mucho que hablabas de. Te veo en mi cama. Subí al auto mecánica rica. Perderme por ratos soñar. Tu cintura se va a formar. Tu sangre nocturra. Llegar saludando las fichas se juntan. Bueno. Ya señora yo. Uy. Por qué. Uy. La pausa me hace saber. Con esto merecen hinca理. Спila ella. donde sea vender piano de dos quieres tener piernas para el camino todo el trabajo recetas y apilas gestiones pendientes te arrimo a mi silla me arrancan tus labios tu lengua en costillas recordar las manos trepar tus rodillas y alzarse en un vuelo en violencia las carillas preso de toda esa sed cuenzo a tu boca te siente en resumen ella aún quiere aprender piano de dos quieres tener mis piernas para el tango y si la bella donde sea vender piano de dos quieres tener mis piernas para el tango que sea la bella es que sea la bella que sea la bella es ¡Gracias! ¡Gracias!